Fue incluido en El Gran Lebowski sin saberlo, y está oficialmente en el salón de la fama del bigote. Siga atento para saber más sobre la verdad oculta de Sam Elliott. Nacido en 1944 en Sacramento, California, Sam Elliott comenzó a actuar a finales de los años 60. Comenzó con pequeños papeles en películas del oeste para la televisión, hasta que consiguió roles más importantes en las exitosas series Lancer y Misión Imposible. Su primer rol en una película importante fue en Butch Cassidy and the Sundance Kid de 1969, con Paul Newman y Robert Redford en los papeles principales. La película, un western cómico basado en la vida de dos famosos forajidos ladrones de bancos, parecía perfecta para Elliott. Lastimosamente, su rol de jugador de cartas fue muy pequeño. Ni siquiera tenía un diálogo. Aunque el papel no tuvo mucha repercusión en su carrera, la película ocupó un lugar bastante coincidente en su vida. Junto a Newman y Redford estaba Katherine Ross, y aunque ella y Elliott no compartieron ninguna escena ni se cruzaron en el rodaje, tras casi 10 años se reencontraron, empezaron a salir, fueron coprotagonistas en El Legado y no tardaron en casarse. Hoy día, siguen juntos y tienen una hija. A lo largo de las décadas del 70 y 80, Sam Elliott nunca llegó a triunfar, pero sí disfrutó de un creciente reconocimiento como actor de personajes que aparecía en series de TV, películas para TV y producciones para el cine. Su primer papel protagonista en una película fue en Lifeguard de 1976, que cuenta la historia de un salvavidas que trabaja en el sur de California y que, tras ir a una reunión de colegio y ver a sus compañeros con grandes logros, se pone a reflexionar. Aunque tuvo un rendimiento decente en la taquilla, Elliott se quejó públicamente del marketing en la gira promocional, enojando a los responsables del estudio Paramount. Por eso, no volvió a trabajar con la compañía. Y ese no fue el único problema que experimentó en este periodo. En una entrevista en 1980, Elliott reveló que le hicieron repetidas proposiciones en las audiciones, diciendo, No podrás creer las historias de casting de sofá que puedo contarte. Los clichés son todos ciertos. Recibí proposiciones tanto de hombres como de mujeres y las rechacé todas. Probablemente eso afectó mi carrera, pero es que soy yo el que tendría que vivir con la culpa. Tengo la conciencia tranquila, aunque mi carrera sigue sin despegar. Tal vez nos sorprenda que más tarde se convirtiera en un firme defensor del movimiento Me Too. Pero en estas décadas, no todos fueron tiempos difíciles, ya que consiguió varios papeles de gran repercusión. En 1985, hizo un papel secundario junto a Cher en Máscara, y en 1989 protagonizó, junto a Patrick Swayze, el clásico de culto El Duro. Cuando llegaron los 90, Sam Elliott llevaba más de 20 años en Hollywood, pero todavía no era muy conocido. En su mayor parte, parecía destinado a ser un rostro algo reconocido, pero sin nombre. Pero con la llegada de su tercera década actuando, eso estaba a punto de cambiar. Tras un papel importante en el drama histórico Gettysburg, aclamado por la crítica, Elliot protagonizó junto a Kurt Russell el clásico western Tombstone, aclamado por el público y la crítica. Elliot estuvo cautivador en el rol de Virgil Earp, de la famosa familia de agentes de la Ley del Viejo Oeste encabezada por Wyatt Earp. Esto le ayudó a conseguir papeles importantes en futuras películas. Lamentablemente, el padre de Elliot, que nunca quiso que se convirtiera en actor, no tuvo la oportunidad de ver el comienzo de su éxito. Los dos peleaban sobre su carrera y nunca pudieron resolver sus diferencias, ya que su padre murió de un ataque al corazón cuando Elliot tenía sólo 18 años. Mucho tiempo después de una entrevista con The Star, Elliot explicó, Murió pensando, Este chico va por el camino equivocado, y creo que eso fue difícil para mí, pero hizo que me enfoque más en mi decisión de seguir esta carrera, ¿sabes? Hoy día, el gran Lebowski está considerada casi universalmente como una de las mejores películas de los hermanos Cohen, y uno de sus muchos personajes icónicos es El Extraño, de Elliot, un narrador que dice algunas de las frases más recordadas de la película. Según una entrevista con The New York Times, Elliot se sintió inicialmente decepcionado por ser elegido para ser de otro vaquero. Bueno, eso fue hasta que leyó el guión. Hablando con NPR, Elliot explicó que, al leer el guión, se encontró con una sorpresa. Dijo, En los diálogos hay una planta rodante, y mencionan un acento del suroeste que suena parecido a Sam Elliot. Mi nombre estaba en el guión. Luego, mientras rodaban su escena final, Elliot se exasperó al pasar toma tras toma. Los hermanos Cohen finalmente admitieron que ya tenían lo que querían, pero disfrutaron tanto viéndolo y, escuchándolo, que le dejaron repetirla una y otra vez. Bueno, eso es un desierto. Se acuerdan todo. Parte de lo que ayudó a impulsar a Sam Elliot al éxito fue su voz distintiva, y con los años hizo una gran variedad de anuncios de alto perfil. Quizá los productos más notables que oíste pregonar con su conocida voz sean la cerveza Coors y los camiones Dodge Ram Heavy Duty. Desde el 2008, Elliot también dio voz al oso Smokey, la mascota del servicio forestal de Estados Unidos creada para ayudar a prevenir los incendios forestales, con su eslogan Otro dato curioso, Elliot no sólo pronuncia el famoso eslogan de Smokey, sino que además comparte su fecha de nacimiento con el oso, el 9 de agosto de 1944. Mientras que la estrella de Sam Elliot llevaba unos 20 años en constante ascenso, en la década del 2010 despegó con papeles recurrentes en las series de Netflix The Wrench y Grace and Frankie. También prestó su voz a la película animada del 2015 Un Gran Dinosaurio. Luego, en el 2017, Elliot protagonizó The Hero, una película sobre una vieja estrella del oeste cuyos mejores días quedaron atrás. Era el papel perfecto para él, y además, según el guionista y director Brett Haley, fue literalmente escrito para él. Haley dijo para LA Times, para mí era una carta de amor no sólo a Sam, sino a un grupo de actores y películas en extinción en Hollywood. Poco después, Elliot protagonizó la película de Clase B, El Hombre que Mató a Hitler y después a Bigfoot, que tuvo buenas críticas gracias, sobre todo, a la actuación de Elliot. En el 2018, Sam Elliot alcanzó otro gran punto destacado en su carrera, con su actuación en Nace Una Estrella. Dirigida por Bradley Cooper y protagonizada por Cooper, Elliot y Lady Gaga, la película trata de la relación entre una cantante prometedora y su mentor alcohólico. Nace Una Estrella fue un éxito masivo. Recaudó 436 millones de dólares con un presupuesto de sólo 36 millones. Recibió elogios casi universales de la crítica y ocho nominaciones al Oscar, incluyendo la de Mejor Película, una victoria por la Mejor Canción Original y una nominación al Mejor Actor de Reparto para Sam Elliot, su primera nominación al Oscar. Su actuación en la película también le valió una nominación a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto en los Premios del Sindicato de Actores y una victoria como Mejor Actor de Reparto en los Premios del Consejo Nacional de Crítica de Cine. Nada mal para un viejo vaquero. Junto a su voz suave y profunda y su comportamiento duro, Sam Elliot es más reconocido por su icónico bigote y no somos los únicos en pensar eso. En el 2015, Elliot fue incluido en el Salón de la Fama del Bigote, junto a leyendas de la vida real como Teddy Roosevelt, Hulk Hogan y Billy Dee Williams, así como personajes de ficción como Ned Flanders y Sam Bigotes. Aunque todos conocemos y adoramos su bigote, el propio Elliot no comprende cuál es el motivo de tanto alboroto. Hablando con Vanity Fair, en el 2017, Elliot explicó, Eso del bigote es un misterio para mí. Alguien me mostró en su celular un día que había un concurso en línea entre yo y Tom Selleck sobre quién tenía el mejor bigote. Es todo muy raro. Puede que Sam Elliot no lo comprenda, pero nosotros sí. Ese bigote es increíble. Y sí, hoy en día Sam Elliot es uno de los rostros más reconocidos de la industria y sigue brillando en la pantalla grande y pequeña. Su último éxito es 1883 en Paramount Plus, una precuela de la serie Yellowstone. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.